Algo que yo quería comentar con ustedes, nosotros diariamente utilizamos el correo electrónico, ya sea de forma personal o de trabajo, pero hay unos puntos muy importantes en los correos electrónicos, Gastón, ¿verdad? Yo creo que es interesante, número uno, cuando mandamos un correo electrónico, decir hola, decir chao, pero decirlo de una manera elegante. Bueno, y sobre todo no escribir todo de mayúscula, pero dejemos que sea Lula Kía quien nos diga cuáles son las reglas para escribir los correos electrónicos. Hola, qué gusto saludarlos, soy Lula Kía. El día de hoy vamos a aprender las reglas de etiqueta en el correo electrónico. Es muy importante mencionar el asunto o el título del correo. Este es un filtro importante que debe resumir el contenido del mismo. Hay personas que reciben hasta 100 correos diarios. Si varios dicen hola como título, pues estos pasan desapercibidos. El cuerpo del correo debe ser claro, breve, con espacios entre los párrafos. Eso da claridad al correo y permite una mejor lectura. Después de cuatro líneas, dé un espacio y comience de nuevo. Visualmente, esto es más ordenado. Siempre firmar nuestros datos personales, nombre y teléfono, por lo menos. Siempre tener un correo personal diferente al de la empresa, porque esta es propiedad de la empresa y puede estar sujeto a auditorías. No abarrote el correo con cadenas que sugieren enviarlo a cierto número de personas. Es de mal gusto y además es molesto recibirlo. No se deben escribir correos con mayúsculas, porque al final significa gritar. El correo electrónico es también parte de su imagen. Hay que cuidar estos detalles. Soy Lula Kía, esto es Algo por el Estilo. Los veo en el próximo segmento.